Este martes, ya que fue alrededor de las 3 de la mañana que un hombre perdió la vida tras un asalto cerca de un centro comercial en la ciudad del Cajón, así lo confirmó la policía local. El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Orange y Main Street. La víctima fue descrita como un hombre en condición de calle que sufrió heridas por objetos contundentes y a pesar de los intentos de los socorristas por salvarle la vida, falleció en el lugar. Las autoridades están llevando a cabo una investigación en base a la revisión de las imágenes captadas por la Cámara de Seguridad. Una persona fue detenida para ser interrogada y fue liberada posteriormente. No hay información disponible sobre un posible sospechoso hasta el momento. Y bueno, también en otros temas, este próximo 19 de abril es la fecha límite para que los residentes de San Diego afectados por las históricas inundaciones de enero soliciten asistencia financiera de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. FEMA invita a los afectados a no esperar hasta el último momento para solicitar la ayuda y a presentar también reclamaciones de seguro para daños a la propiedad. Las solicitudes pueden realizarse en línea a través de la aplicación móvil de FEMA o llamando a su línea de ayuda. Adicional a esto, la Administración de Pequeños Negocios está ofreciendo préstamos para daños no cubiertos por seguros con opciones tanto para negocios como para las personas. Y también al otro lado de la frontera le compartimos esta impactante historia ya que migrantes originarios del estado de Guerrero en México que huyen de la creciente violencia en el país denunciaron que fueron extorsionados y casi los matan en su intento por cruzar irregularmente a los Estados Unidos. Nuestra compañera Yolanda Morales con toda la información. Una pareja de migrantes originarios de Guerrero pagaron más de 20 mil dólares para cruzar a Estados Unidos, los robaron y los abandonaron. Fueron tres días lo que pasamos en el cerro caminando en oscuridad y pues con el miedo de que nos fuera a morder una serpiente o algo. Y pues sí se vive mucho terror. Más que nada cuando pensamos nosotros que eran los de la migra que nos iban a deportar o algo, pero fueron asaltantes. Y pues sí yo, la verdad pues sí es algo muy, muy espantoso. Ha sido una experiencia traumática para ambos. Esta historia se sigue repitiendo. Los asaltantes los despojaron hasta de sus más preciados recuerdos. Nos quitaron todo lo que llevábamos de valor, el anillo de matrimonio que llevábamos nosotros. Como le comentaba, o sea, no es tanto lo físico o lo material, sino lo sentimental, el valor que era para nosotros. Después de que nos habíamos casado, bueno, de que nos casamos y pues sí fue, para mí pues fue algo muy como decirle traumante, ¿no? Porque pues da miedo más que uno como mujer de que nos fueran a separar de los hombres o algo. En su estado natal, Guerrero habían sufrido violencia. Llegaron a Baja California y se encuentran con el mismo caso. Contrataron a un pollero y creen que el mismo traficante los asaltó. Porque nos robaron el celular, el dinero que teníamos para sobrevivir aquí en un hotel, en comidas, ¿no? Entonces, pues la mera verdad, pues sí nos fue muy mal. Nos quitaron todo, nos quitaron el dinerito que teníamos para sobrevivir aquí los días que íbamos a estar aquí, esperándonos en Tijuana. Y pues cuando nos salieron los hombres, nos dijeron que si no les dábamos lo que llevábamos, o que si les negábamos que llevábamos algo y nos lo encontraban, que nos iban a matar. Y pues yo le dije a ella, le digo, pues dale mejor lo que traemos, ¿no? Celulares, de hecho hasta los anillos de boda que apenas habíamos casado. Y el dinero. Entonces nos dejaron sin nada, pero el problema es de que se supone que nos llevaba un guía, ¿no? Porque nos abandonó ahí y a él no le hicieron nada. Ahora tienen temor de realizar una denuncia. No, por miedo. Por miedo aquí, en Tijuana pues no me conocen, pero pues quién sabe cómo están aquí las cosas, pero en Guerrero sí por miedo no dicen nada. Porque ya sí me dijeron que si yo decía algo, pues iban a ir por mis hijos y los iban a matar y les iban a hacer cosas y así. Para aquellas igual 50 San Diego, Yolanda Morales. Y ayer lunes, Goffrey Enrico Cole, un conocido empresario de la ciudad, se declaró no culpable ante las acusaciones de haber agredido sexualmente a dos personas en su antiguo restaurante, Chefs San Diego, ubicado en el centro de la ciudad. Aunque Cole fue arrestado el primero de abril, actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, tras pagar una multa de 70 mil dólares y volver al tribunal en el mes de junio. Se informó que en este caso la Fiscalía imputó cuatro cargos en su contra, incluyendo dos de agresión sexual grave y uno de exposición indecente, enfrentándose a una posible sentencia máxima de seis años. El acusado rechazó todos los cargos, mientras la policía investiga si hay más víctimas. Y el influencer Rodolfo Fofo Márquez podría ser condenado a 40 años de prisión por un presunto intento de feminicidio. La Fiscalía del Estado de México busca recalificar el caso y presentó evidencia durante una audiencia, incluyendo un video que sugiere la intención de Márquez de acabar con la vida de la víctima. El incidente tuvo lugar el 4 de abril en el estacionamiento de un centro comercial en Naucalpan, donde Márquez agredió a una mujer. A pesar de tener la oportunidad de declarar y defenderse durante la audiencia preliminar, Márquez optó por permanecer en silencio. La situación legal de Fofo Márquez se encuentra en una fase crítica, ya que podría enfrentar una sentencia mucho más severa si la Fiscalía logra que el caso sea recalificado como tentativa de feminicidio. Por su parte, la Fiscalía de Baja California declaró sobre este caso tras el hallazgo de una narcomanta en la ciudad que amenazaba de muerte a Márquez. Se ve claramente una agresión brutal contra una joven mujer en otro estado, no en este lugar, casi, y también puede llamar la atención. Lo único que tenemos es esa macabra evidencia con la cartolina, pero en las primeras investigaciones no hay nada que lo relacione hasta este momento de manera oficial con aquellos hechos. Y bueno, tras el esperado, tan esperado eclipse registrado este lunes, Google, el servidor de Internet, experimentó un incremento significativo en las búsquedas relacionadas con el dolor ocular. Los usuarios acudieron en masa a la plataforma para indagar por qué experimentaban dolor en los ojos, un síntoma preocupante que refleja la falta de preocupación durante el evento solar. Desde hace semanas, autoridades de salud de México alertaron sobre los riesgos de observar el fenómeno sin la protección adecuada, destacando que la exposición prolongada puede resultar en síntomas graves como visión borrosa, puntos ciegos, mayor sensibilidad a la luz, distorsión visual y cambios en la percepción de los colores conocido como dicromatopsia. En casos más severos, informó que puede ocasionar ceguera central permanente. Ante cualquier señal de estos síntomas, bueno, se recomienda consultar urgentemente a un especialista. Y bueno, hasta aquí con la información. Vamos a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos, extienden el plazo a los estudiantes para solicitar la ayuda financiera denominada como FAFSA. Y también celebran el quinto aniversario del South Bay Yacht Center en Chula Vista. Volvemos. Tus personajes favoritos de Disney están de vuelta en la ciudad. Disney On Ice presenta Mickey's Search Party, trayendo la magia al Pechango Arena San Diego del 11 al 14 de abril. Únete a Mickey, Minnie y la pandilla mientras embarcan en una búsqueda épica para encontrar a Tinkerbell. Sigue su viaje a través de mundos inspirados en Coco, Frozen, Toy Story, Moana y más. Experimente la emoción del entretenimiento en vivo con actuaciones impresionantes, visuales deslumbrantes y tu música favorita de Disney. Consigue tus boletos en DisneyOnIce.com y crea recuerdos que durarán toda la vida. ¡No te lo pierdas! De lunes a viernes, tienes una cita por KSY, canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias, 8 a.m. con Edgar Gallego. KSY Noticias, 7 p.m. con Fernando Martínez. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. KSY Noticias, para la comunidad, para ti. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Ahora le informo que miembros del Consejo de la Ciudad de San Diego votaron unánimemente para aumentar los fondos para el sitio utilizado para que personas sin hogar puedan dormir de manera segura. La votación de lunes aumenta la financiación de casi 488 mil dólares para mantener el sitio de las calles 20 y B en funcionamiento hasta el 30 de junio del presente año. De acuerdo a la gerente del programa Dreams for Change, Karina Santos, además de las 500 personas que se encuentran en lista de espera para poder ser albergados, muchos no tienen otras opciones para poder descansar en un lugar seguro. Y aunque los sitios aún no están a su máxima capacidad, lo estarán pronto, por lo que los fondos se utilizarían para proporcionar más personal, alimentos, recursos y otros suministros para satisfacer la necesidad del sitio inicial. Igualmente hicieron un llamado a la comunidad para apoyar este tipo de causas y permitir que más personas cuenten con lugares seguros. Y en otros temas, el proyecto de ley 1887, aprobado recientemente en el Senado de California, extendió el plazo para que los estudiantes californianos soliciten ayuda financiera estatal. Esto se produce como respuesta a un problema federal que impidió que muchos estudiantes universitarios completaran la solicitud federal necesaria para recibir la ayuda estatal. La fecha límite se traslada ahora del 2 de abril al 2 de mayo, es decir, tienen un mes más para aplicar. Se informó que el problema surgió debido a un error tecnológico que impedía a los ciudadanos estadounidenses completar la solicitud federal si sus padres no tenían un número de seguro social. Aproximadamente el 2% de los solicitantes de FAFSA manifestaron tener este problema. Se estima que más de 100 mil estudiantes de California el año pasado presentaron una solicitud de ayuda federal sin los números de seguro social de sus padres. Ahora nos vamos a la ciudad de Chulavista, ya que celebraron el quinto aniversario del South Bay Youth Center. ¿De qué trata este centro? Edgar Gallego nos informa. Cada mes, alrededor de 150 jóvenes que forman parte de la comunidad LGBTQ+, visitan el Centro Juvenil de South Bay para recibir educación, información, asesoramiento y realizar diversas actividades en las instalaciones ubicadas en Chulavista, que recientemente celebró sus primeros cinco años de haber abierto sus puertas. Sí, estamos celebrando nuestro quinto año de estar abiertos en Chulavista y quiero que todos sepan que todos los jóvenes de Chulavista, siendo parte de la comunidad LBGT o ser aliados, están invitados a usar nuestro espacio. Somos un espacio divertido y nuestra meta es que todos se sientan salvos y los conectemos a servicios. Con motivo de esta celebración, se llevó a cabo un evento especial en el que la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nora Vargas, fue honrada con el Premio Defensor Legendario. Hace cinco años empezamos este proyecto. Yo ahora como supervisora estoy comprometida a hacer todo lo posible para que existan recursos, para crear oportunidades, pero más que nada no hay nada más importante que los jóvenes sepan que hay un lugar seguro donde ellos puedan venir y estar en comunidad para tener lo que necesitan para salir adelante. Para mí eso me da mucha emoción y me da mucho gusto que tengan esa oportunidad. Para el Centro Juvenil, lo más valioso de apoyar a la comunidad es el trabajo que realizan sus voluntarios. Somos uno de los centros que más antigüedad tienen aquí en San Diego. Aprobemos recursos como apoyo cuando estás buscando hogar, auxilio de abuso doméstico, comida, recursos así para toda la gente que vengan y participen. Para los visitantes, el Centro Juvenil de South Bay se ha convertido en un lugar de aceptación que facilita servicios a personas de 10 a 24 años, ofreciéndoles la oportunidad para que exploren su identidad de género de forma segura. La verdad tenemos poquito de todo. Tenemos acceso a comida, a ropa, los podemos conectar con salud mental o con cuidado médico. La verdad hacemos poquito de todo, pero la meta es proveer un espacio donde gente se pueda divertir y hacer una comunidad. Quienes deseen obtener más información sobre los servicios que brinda el Centro Juvenil de South Bay puede visitar la página de internet thecentersd.org. Reportó para KZY Noticias, Edgar Gallego. Gracias Edgar. Y bueno, pasamos ahora a noticias de corte internacional. El presidente de Ecuador desató reciente controversia al allanar la embajada mexicana. Esta y otras noticias en nuestro resumen informativo. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, generó controversia internacional al ordenar el allanamiento de la embajada mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba refugiado allí desde diciembre. Aunque la acción ha sido condenada por líderes mundiales, Novoa ha recibido apoyo de sus ciudadanos por su enfoque decidido en la lucha contra el crimen organizado. Su promesa electoral de mano dura contra la corrupción y el narcotráfico ha ganado respaldo entre los ecuatorianos, quienes enfrentan una crisis de seguridad alimentada por el aumento del narcotráfico y la violencia asociada. A pesar de la condena internacional, la confianza en Novoa sigue siendo alta. Aunque la ruptura diplomática con México podría complicar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y representar un desafío para sus ambiciones en ese ámbito. Los padres del autor del tiroteo en la Escuela Secundaria Oxford de Michigan fueron sentenciados a un mínimo de 10 años de prisión por no tomar medidas que podrían haber evitado la muerte de cuatro estudiantes en 2021. Este tiroteo, que tuvo lugar en noviembre de 2021, fue perpetrado por Ethan Crumbly, un estudiante de 15 años en ese momento. Crumbly llevó un arma de fuego a la escuela y comenzó a disparar, resultando en la muerte de cuatro estudiantes y dejando a siete personas más heridas. Este trágico incidente conmocionó a la comunidad y generó una intensa tensión mediática en todo el país. Los padres de Ethan, Jennifer y James Crumbly fueron condenados por homicidio involuntario después de que se presentaran pruebas de un arma no asegurada en casa e indiferencia hacia la salud mental del adolescente. Esto marca la primera vez que los padres son condenados por un delito en un caso de tiroteo escolar masivo en Estados Unidos. Y esta mañana se descubrió el cadáver de un hombre en la orilla del mar en playas de Tijuana con heridas de bala. Según fuentes oficiales, según fuentes no oficiales, se presume que se trata del individuo señalado por arrojar a otra persona al mar recientemente. El descubrimiento fue realizado por miembros del cuerpo de bomberos. El fallecido, de alrededor de 30 años, delgado y de 1.70 metros de altura, vestía ropa café coincidiendo con la apariencia del agresor captado en un video difundido en redes sociales el día anterior. En dicho video, grabado por Jorge Solís, se observa a un sujeto en estado de alteración acusado de lanzar a otra persona desde un acantilado en la misma zona de playas de Tijuana, esto cerca de la estación de bomberos. Autoridades de la Fiscalía General del Estado y servicios periciales se desplazaron al lugar para llevar a cabo las investigaciones pertinentes, mientras que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional resguardaron la escena del crimen. Ahora le informo que familiares y amigos de los ingenieros desaparecidos en Tijuana, José Alonso Guerrero Chávez y Rubén Ramírez Rojas, preparan su búsqueda exhaustiva en las colonias Jibarito y Jicontencatleiva, zona en la que realizaban estudios de topografía la última vez que hubo información sobre ellos. El colectivo Todos Somos Erick Carrillo participará en la búsqueda que iniciará mañana a las ocho y media de la mañana en el estacionamiento de un supermercado frente a la Glorieta Cuauhtémoc. Erick Carrillo, fundador del colectivo, dijo que en los trabajos de campo estarán acompañados por elementos de la Guardia Nacional, ya que esos trabajos de búsqueda forman parte de la agenda de la Comisión Local de Búsqueda. Cabe destacar que José Alonso Guerrero y Rubén Ramírez realizaban estudios topográficos aéreos preliminares con el uso de drones en el lugar donde se pretende construir un nuevo acceso para la zona residencial Santa Fe. Bueno, ahora vamos a otra pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos, recomiendan vacunarse antes de viajar para prevenir más brotes de sarampión. Volvemos. Dado de San Diego, podremos disfrutar de un clima más cálido y soleado y en unos momentos le tenemos todos los detalles. Continuamos. Tus personajes favoritos de Disney están de vuelta en la ciudad. Disney On Ice presenta Mickey's Search Party, trayendo la magia al Pechang Arena San Diego del 11 al 14 de abril. Únete a Mickey, Minnie y la pandilla mientras embarcan en una búsqueda épica para encontrar a Tinkerbell. Sigue su viaje a través de mundos inspirados en Coco, Frozen, Toy Story, Moana y más. Experimente la emoción del entretenimiento en vivo con actuaciones impresionantes, visuales deslumbrantes y tu música favorita de Disney. Consigue tus boletos en DisneyOnIce.com y crea recuerdos que durarán toda la vida. No te lo pierdas. De lunes a viernes, tienes una cita por KSY Canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias 8 AM con Edgar Gallego. KSY Noticias 7 PM con Fernando Martínez. KSY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez. KSY Noticias para la comunidad, para ti. KSY Noticias para la comunidad, para ti. KSY Noticias 330. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Únete a nuestro canal de noticias en WhatsApp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo. Escanea este código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono. No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y sé el primero en conocer las noticias más importantes. Con actualizaciones en tiempo real, no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp. KZY50, para la comunidad, para ti. KZY50, para la comunidad, para ti. KZY50, para la comunidad, para la comunidad, para la comunidad, para ti. KZY50, para la comunidad, para ti. Y bueno, también informan que la vacuna contra el sarampión se considera una de las más efectivas. Dos dosis tienen aproximadamente un 97% de eficacia para prevenir infecciones, mientras que una sola dosis tiene aproximadamente un 93% de éxito contra este mal. En otras noticias, de acuerdo a la compañía de bienes raíces Redfin, pese a que cientos de personas originarias de San Diego buscan mudarse a otros lugares, bueno, existen cinco ciudades que se muestran interesadas en reubicarse y comprar casas en esta área. Más de 11 mil personas provenientes de Los Ángeles buscaron vivienda en San Diego entre el mes de enero y marzo de este año. Le siguieron San Francisco, Dallas, Nueva York y Seattle. En el 2023, San Diego vio casi el doble de personas irse del condado que las que se mudaron a él, en comparación con el año anterior, bueno, según la oficina del censo de los Estados Unidos. Cada año, el 60% de los condados de este país experimentan un aumento de población, pero San Diego, pues, no siguió las tendencias a nivel nacional, ya que más de 30 mil personas abandonaron la región el año pasado. Ahora sí, vamos a toda la acción deportiva en voz de nuestro compañero Javier Torres. Los padres de San Diego se enfrentaron de visitantes el fin de semana a los rivales de división, los gigantes de San Francisco, en serie de tres juegos, donde locales se llevaron la serie dos juegos a uno. Padres regresan a casa con marca perdedora de solo dos ganados y cuatro perdidos en la pasada gira. El equipo local inició serie de tres juegos contra el Chicago Cubs en el Petco Park para el siguiente fin de semana jugar de visitantes contra los Dodgers de Los Ángeles, actual líder de la división. La U.S. Soccer sigue apostando por los equipos nacionales previo a los próximos torneos internacionales, y es por eso que el presidente de la U.S. Soccer, Cindy Parlow, y el director Buston realizaron una ceremonia para revelar el nuevo centro de entrenamiento en Atlanta. Quite literally, a dream come true, right? Two years, this has been a dream and, you know, and to finally be on the land that we're going to build the next home of U.S. Soccer. It's going to be home to all of our staff, to our 27 national teams, many youth players and adult amateur players. En la revelación estuvo presente uno de los grandes aportadores del patrocinio para la construcción de este nuevo recinto, el empresario y filántropo cofundador de Home Depot Arthur M. Blank, con la aportación de 50 millones de dólares el año pasado, lo cual hace el sueño a miles de deportistas estadounidenses que podrán entrenar en instalaciones de primer nivel. Before the game, there was a block party, over 8,000 people showed up in Centennial Park with the CEOs of two of our largest sponsors there, and they kept commenting to me, it's like, wow, so young, so diverse, so vibrant. I was like, well, that's Georgia. And so, you know, we couldn't be happier to call this home. Sergio Pérez vuelve a subir al podio ahora en el Gran Premio de Japón. La escuadra del Red Bull se devó al 1-2, donde el mexicano cruzó la meta en segundo lugar después de su compañero de equipo Max Verstappen. Con este puntaje, Checo Pérez recupera el segundo puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos. Para que es igual deportes, Xavier Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy más que contenta de poderles informar sobre las condiciones climáticas que podemos esperar aquí en el condado de San Diego, ya que se aproximan temperaturas más cálidas, un clima más soleado, ya se empieza a sentir la primavera. Así que vámonos rápidamente a la información. Aquí en el condado de San Diego podemos esperar temperaturas más cálidas en lo que son las montañas, temperaturas promedio de 73 grados Fahrenheit. En los valles podemos esperar temperaturas altas de 79 y 82 grados. Al sur de San Diego y Chula Vista oscilarán entre los 74 y 75 grados. Una temperatura promedio de 77 en Tijuana y al norte de Oceanside, temperaturas un poco más bajas de 70 grados Fahrenheit. Para el día de mañana nos espera un clima soleado y muy agradable. Para lo que son los desiertos, temperaturas altas, máximas de 91 grados Fahrenheit, lo más alto que ha estado en comparación de los últimos meses. Para las montañas, 73 grados, 79 para los valles. Y una temperatura promedio en la costa de 70 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, miércoles, podemos esperar temperaturas promedio de 70 grados Fahrenheit. Con un clima soleado, mínimas de 53, será bastante fresco alrededor de las 7 de la mañana. Sin embargo, podemos esperar temperaturas máximas de 75 en promedio entre la 1 y las 3 de la tarde. Con temperaturas mínimas de 67 alrededor de las 7 de la tarde. La humedad para el día de mañana estará en descenso, 39%. La humedad, el amanecer, podemos verlo a las 6 con 42 de la mañana. Y el atardecer a las 7 con 15 de la tarde. Podremos disfrutar del atardecer. En el pronóstico extendido, el día de mañana, miércoles, nos espera un clima soleado. Temperaturas promedio de 76 grados Fahrenheit, mínimas de 52. Jueves a viernes, temperaturas que oscilarán entre los 67 y 74 grados, mínimas de 55 y 54. Sábado, de nueva cuenta, regresan las lluvias, lluvias aisladas, con temperaturas en los 65 grados, mínima de 52 parcialmente nublado. El resto del domingo, lunes y martes para la próxima semana, con temperaturas entre los 67 y 73 grados, mínimas entre los 52 y 51 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en KSY Noticias. Continuamos con toda la información. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Muchas gracias, Victorias. Pues al parecer va a ser una semana con bastantes días soleados. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de esta edición. Gracias, gracias por su sintonía. Y bueno, aquí no para la información. Síganos también en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, KSY50.com. Yo soy Maciel Chaydez y que pasen muy buenas noches. KSY Noticias fue traído a ti. Y por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.